Hola, que estamos en la Ruralville 2 Entonces voy a mirar en la cocina a ver que hacen Yo me estoy viviendo a vuestra salud lo que me encanta, que es la cerveza Vamos allá Ah, que me he entretenido Mira la Wii, la Wii La Wii, este año ha venido la Wii Con la tele Celia, que está aquí, que le duele la espalda, ¿verdad? Mira, 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 mira cómo trabajan Mira cómo trabajan, cómo trabaja Sayla Sayla Durkhal Está Sayla Durkhal y Y las pechugas con queso Madre qué pechugones Celia, menudas pechugas Gracias Y aquí ya está hecho Mira, ¿ves? Aquí hay Gamba Gambita con chistorra Gambita con chistorra Que va a ir con harina Y luego seguidamente con una rebocina Que le hace la maestra al cenar un poquito de rebocina Y se come estilo tapa de bar Para que veáis vosotros que nosotros nos alimentamos bien Esto es hoy para cenar La marca de judías que está hirviendo Que ya debería dejar de hervir porque tenemos que enfriarla Para desgrasar Pero mañana Para desgrasar La dejamos fuera Que se temple Y después la meteremos en la nevera Para que se... Sí, 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 claro, 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 claro Mañana desgrasamos Mañana desgrasamos Pero primero tiene que enfriarse Y luego a la neverita La dejaremos ahí Como las restas las sasas Que se temple Y la meteremos en la cama Eso es Templando Vamos a ver que los templarios Que es salsa de espagueti carbonara Marca de salsa de espagueti carbonara Marca de espagueti boloñesa Y marca de espagueti boloñesa con chorizo Eso se ha hecho para los espaguetis Por cierto, el de antes trae el vídeo ese de no toquéis la cayena Haced caso, no toquéis la cayena Aún me pica algo Pero no se me nota mucho Lo peor es que no solo me picaba la cara Pero aún, aún, aún tengo un picón A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un poco de alimentación Equilibrada, evidentemente Tenemos el jamón para hacerlo batido La morcilla para el de Burgos Más morcilla aquí para la marca Aquí tenemos churrasco Que... El churrasco me lo he comprado yo Y me lo voy a cenar Lo voy a hacer un par de churrascos hoy, hombre Y la longaniza Con oreja Con la oreja que está ahí Arbunguesas Pizzas Que se empeñó Pues a la pizza Pues pizza Ahí van a volver tal y como venieron Pero no pasa nada Y a ver Aquí está toda la carne Los cabritos También hay algo bueno Que es la lechuga del tomate Y los chuletones Unos chuletones Aquí Hay una lechuga chafada Pero que no pasa Vale Si, estoy todo perdido ya Yo lo tengo todo perdido ya Después de últimamente ya Me lo creo todo Eh... Bueno, no hay nada Bueno, el aceite Aceite Con el muchillo Y este va a ser la rebocina con cerveza Cerveza además de la buena Mira, ¿cómo se hace la rebocina? Pues cerveza Cerveza, cerveza, cerveza Vale, de cerveza Y vamos a echarle la rebocina La... ¡Hanado una cerveza! No, acabe de esto Cerveza conmigo Es que yo estoy con Laura Con el tema cerveza Yo en realidad es Veo cerveza Bueno, ¿qué buscas, Celia? Estoy intrigado en cómo hacer la rebocina A ver A ver, cómo hacer la rebocina Yo lo hago como tú Que tú le echas huevo Celia, para hacer la rebocina Yo le echo huevo Porque para mí sale mejor con huevo Oye, los cocinos Que a lo que quieran Toma, de la bata Ahí, ahí Ahí, ahí Eso es para la rebocina también Que no, que no se pueden meter los dedos ahí Que esto es para batir Esto es para batir ¿Dónde está la batidora? Está, la he dejado sucia por ahí Porque... No sé si vais a... El bombero le está... No, no, no Eso no lo necesitamos Necesitamos la manual La digital Esta No, no, está la digital Venga Coge la digital Y frígala Porque es la que necesita la maestra Celia Para su soya y el bombero, eh En mi casa no fregará, eh Pero cómo fría aquí, eh Cómo fría aquí el liante el bombero Lo tienes Tú luego dirás No, es que no... No sé fregar Es que si queremos cenar algún día Si nadie la gana no sé fregar Como yo tampoco sé hacer el idiota No es tú lo mismo Bueno Aquí está Venga, dale, dale, dale Cuídate, chao Venga con Pierre Vamos con Pierre Dale No hagas como el... Como el gestor El año pasado Que se pegó Se pegó dos horas y media Revolviendo la rebotina Eh Dos horas y... Ay, ay, ay Un poco de aceite Ay, 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 ay Eso es Como si no tuviera suficiente aceite En la sartén Para ver más ahí Yo le echaría huevo Huevo Qué idea de echarle huevo Ay, ay ¿Echale huevo? Eh, eh Que yo no he dicho nada ¿Quién sabe de cocinar? Que yo no he dicho nada Aquí sé yo Eh, que empecé a cocinar Antes que Celia Me da igual No te jode porque me sacas ocho años Mira este Abuelo, abuelo No, 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 no Gracias Gracias Eh, por llamarme abuelo todos Sí Gracias todos por llamarme abuelo Que sepáis que soy De espíritu Más como que cualquiera Incluso vosotros Que estáis viendo Este vídeo famoso de YouTube De cómo se hace la rebotina En la rural vídeo Ahí Ahí Ya está Ya está hecho Ya está hecho Ya está hecho Ya está hecho Yo tomo el puto huevo Un huevo ¿Ves? Que tiene que echarle huevo ¿Se ha empeñado en echarle huevo? Mira cómo se abrumó Así se abrumó Fíjate Con una mano ¿Ves? Ahí, ahí Muy bien Muy bien Muy bien Mira, mira, mira El Diego Como me volvea ¿No te llamas Diego? ¿Tú eres bombero, no? Tú eres bombero ¿Y tú eres? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? El Diego es bombero ¿Cómo te llamas? Te llamas Zayla Me llamo Zayla ¿Cómo? Zayla Zayla ¿Y de quién eres? ¿Eres hija de quién eres? De Durkall ¿De Durkall? De Rocío Entonces no te puedes apelar nunca a Durkall Claro Pero es un hombre autístico ¿Tu madre se llamaba Rosa? Pues en vez de Rosa, Rocío Rocío Que para el caso es lo mismo ¡La Virgen del Rocío! Bueno, venga, vale Vamos a... Celia, apaga ya los fuegos Está todo hecho Bueno Pajarilla ahí al fondo Bueno Pues que sepáis simplemente Que aquí en la Rural Bill En la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Así que os abandono ya Porque ya hemos visto Que tenemos todo lleno Todo amueblado ya ¿Eh? Lo que pasa es que no tenemos Waze Ni tenemos nada Estamos vendidos Estoy buscando la luz de aquí arriba Que no sé dónde será Pero la encontraré Bueno chicos Amigos de YouTube Bienvenidos a Rural Bill 2 ¡Gracias!